Nadie me dejó, no me la doy de valiente No he conocido la envidia, eso es para los corrientes Todos quieren buena vida y nadie trabaja de decente Viendo como está la cosa de caliente La vida no vale nada, en un ratito la pierdes Hoy cualquier tonto te atrasa, todo por unos billetes Cuídate de los tacuaches, aunque sea tu amigo el jefe Por eso aquí traigo con que defenderme Nada más se ocupan huevos, para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos, porque no confío en nadie Ser borracho de cochera, enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre El picote es para viejas y el dinero no es para todos La amistad sin intereses, la respeto y la valoro Heredado a lo cabrón, y me sale por los poros Trucha que no anda muy mansito el toro No le jalo las patas, aunque su mano me ha dado Hay que ser agradecido, con los que siempre ha jalado No es de hombres olvidar, a que un día te hizo el paro Si alguien me ocupa, jalo con las cuatro Nada más se ocupan huevos, para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos, porque no confío en nadie Ser borracho de cochera, enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.